Música Música Aplausos para ti Música 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 Y viviré desde el amanecer hasta que yo vuelva con él Y viviré en libertad, tu amor la victoria me da Y viviré desde el amanecer hasta que yo vuelva con él Y viviré en libertad, tu amor la victoria me da Y viviré en libertad, tu amor la victoria me da ¡Oh, oh, 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 oh! Viviré en libertad, tu amor, la victoria de paz En ese lado apareceré hasta que el sol se vuelva con él Viviré en libertad, tu amor, la victoria de paz Viviré en libertad, tu amor, la victoria de paz